Buen contacto de Robinson Caró amigos, entre el Vice Interfield, a lo más profundo, la bola, oh mi Dios, Big Leaguer es Big Leaguer, un run de dos carreras amigos para Robinson Caró, miren como gozan los cotoros aquí en San Pedro, oh mi Dios, sepulturero. Palo enorme de Robinson Caró, lo mismo que hablamos de Euroleague, iba a venir buscando zona, le dio el blanco a la esquina de afuera, lisa totalmente, y Caró le esperó y la reventó, el primer cuadrangular de Robinson Caró llega para extender esta ventaja a siete carreras, palo enorme.